Tras una consulta realizada por Noticias 12 a la Organización Panamericana de la Salud, se reveló que el país recibirá más dosis de vacunas Pfizer contra la COVID-19 en los próximos días. Pasamos a una pregunta desde Nicaragua. Gabriela Solorzano de Canal 12 pregunta ¿La OPS tiene calendarizado algún nuevo envío de vacunas para Nicaragua? Gracias por la pregunta, Gabriela. Nicaragua es uno de los países apoyados por el mecanismo, los países AMC por su acrónimo inglés. Guatemala no es. Yo creo que aquí cuando hablé de Guatemala todos los números de dosis están correctos, pero Guatemala no es uno de los diez. Nicaragua sí, es uno de los diez. Ya conversamos con Nicaragua, presentamos nuestras recomendaciones para su plan de demanda del año 2022 y eso ya se envió para el mecanismo COVAX. Hasta el momento, Nicaragua ha recibido 5.193.000 dosis del mecanismo. Va a recibir todavía en el primer semestre 657.000 dosis adicionales de vacunas de Pfizer. Nicaragua, hasta el día 23 de febrero, reporta una cobertura de 62% con esquema de dos dosis. Así que estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Nicaragua para ampliar el acceso en las áreas que tienen más dificultad de acceso a la vacunación y tenemos con los datos que tenemos hasta el momento, tenemos una buena expectativa de que Nicaragua va a alcanzar la meta de 70% de esquema completo hasta el mes de junio. Es que la COVID-19 no da tregua a los países. Karis Zetiene, directora del organismo, dijo que debido a la pandemia aumentaron las cifras de muertes maternas en la región. Los de toda la región han aclarado que COVID-19 ha tenido un impacto pasmoso sobre la mortalidad materna. Las disrupciones en los servicios prenatales y la falta de acceso a la atención oportuna ha llevado a que más mujeres embarazadas hayan muerto en nuestra región. Hubo un gran aumento en mortalidad entre mujeres embarazadas en Estados Unidos empezando en el mes de agosto de 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.